Bueno, ahora hay tiro libre a favor de Cerro. A ver qué pasa con esto. Aproximadamente 44 minutos y medio de este segundo de este primer día por el centro de la área. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Lo hizo él! ¡Lo hizo el número 13, Pablo! ¡La coste! Cuando recibe un centro desde la derecha. Acá aparece por el centro. ¡Qué cabezazo mágico del número 13 para poner el 1-0! Bueno, fue golea, más bien dicho que cabeza. Pero lo cierto y lo que importa es que Cerro se pone en ventaja. Y al grito de Gerardo Nieto. Y a este grito más Ferro. ¡Cerro! ¡Cerro! ¡El abril celeste se pone en ventaja! ¡Cerro 1! ¡La Lucero! Notable, eh. Primero Sosa. De cabeza la peina en el primer palo. Y después medio de refilón, medio de volea. La manda a guardar. Cuarto gol de la coste en el torneo. Gol 31. En esta Liga Ascenso Profesional 20-22. Tres minutos más jugamos hasta los 48. ¡Vamos!